¿Qué es el galardón? Es una coincidencia de los 15 años de Invertia con el premio PR. Yo creo que son muy prestigiosos y se ve siempre por la gente que acude, que todos los premios acuden siempre encantados, lo cual denota que la gente los recibe con mucha alegría. Yo creo que son un referente, todo el mundo viene, viene encantado y por eso tiene más valor recibir el premio.